Estamos acá en las 47 hectáreas, hoy estamos lanzando lo que es vacunación. Son 14 manzanas que se está haciendo un censo con un plan piloto trabajando en conjunto con el centro vecinal, con las instituciones también educativas y las sanitarias también. Bueno, estamos en lo que vamos a hacer la vacunación, vamos con un censo para registrar a la mascota, también saber los perros comunitarios que tenemos. Tenemos una gran superpoblación de perros de la calle en este sector y bueno, también que nos involucremos todas las instituciones y también a los vecinos del municipio, estamos desentresando todo lo que es servicio y llegando al vecino. Son 14 manzanas las que se va a hacer hoy día el plan piloto y desde ahí comenzarán, que abarca lo que es 30 hectáreas, Lucas Aria, hoy 47 hectáreas que son varias etapas, 6 de marzo que las 18 hectáreas. Y más nosotros realizamos el trabajo de casa por casa, vamos puerta a puerta, buscando los perritos, viendo cuántos perritos hay en cada domicilio, haciendo la concientización de la tenencia responsable, siempre tratando de ver de que los perritos no estén en la calle y más en esta época de frío, ¿no?, que es muy importante que los perritos estén dentro del domicilio. Esto ya venimos realizándolo junto al CPB ya hace tres años y la verdad que muy bien, los vecinos ya saben que nosotros pasamos, ya nos esperan, ya nosotros les avisamos de tal horario a tal horario vamos a pasar, entonces ellos ya nos esperan en su domicilio.